¡Hola! Bienvenidos a mi canal Esto Cine 80s y yo soy Juan. Bueno, pues aquí estoy con la segunda parte del Black Friday, ¿no? De Mediamar, el Black Friday de Mediamar. Esta es la segunda parte, el segundo vídeo que voy a grabar y aquí voy a enseñar las compras, el resto de compras que hice en ese centro comercial, ¿no? En ese Mediamar. Ahí me veis en las puertas. Estuve allí antes del jueves, antes de la apertura de la tienda. Y bueno, pues aquí estoy ya con la segunda parte, ¿no? De este Black Friday. Bueno, pillé cosas interesantes, ahora lo vais a ver. Bueno, vamos con esto, ¿no? Aquí tengo dos cositas, dos torrecitas que me he hecho aquí. Vamos con lo primero. Bueno, bueno, bueno. Encontré esto. Esta maravilla. El Steelbooth de Deep Pool 2. Bueno, aquí está, ¿no? Aquí está el Steelbooth ese. Esto será pronto muy cotizado porque, claro, ya sabéis, los Steelbooth estos vuelan y luego ya se descataloga. Y bueno, sé que es un poco ososito con estos dibujos, pero bueno, es gracioso. La verdad que yo quería tener el Steelbooth. Luego hay otras ediciones. Han sacado como cuatro ediciones de estos cinco. Bueno, está la de DVD, me parece, que la han sacado. La de 4K. Está esta del Steelbooth. Luego hay una con un libro, con un cómic, me parece. Y luego... Me parece que había otra. ¿O no? No, me parece que son esas. El Steelbooth este, la que viene con el cómic, el 4K. Ah, el Blu-ray sencillo normal, el Amarai y el DVD. Todas esas ediciones han sacado. Pero bueno, yo soy adicto a los Steelbooth y aquí está el Steelbooth de Deep Pool. Lo tenía que tener el Steelbooth de Deep Pool 2. Aquí está, una pasada, ¿no? Aquí lo veis. Bueno, pues, 23,99 marca, pues ya sabéis. El 50% se me quedó en 12 euros. Sí, sí, 24 en 12 euros se me quedó. Aquí está, lo voy a abrir con la navajita que aquí la tengo. Bueno, qué pasada, ¿no? El Steelbooth de Deep Pool 2. A mí me encanta. La verdad que la peli está muy bien, ¿no? O sea, hay gente que... Pues que dicen que no le ha gustado, que... Bueno, la verdad que yo pienso que sí, que es mejor la primera, ¿vale? Yo pienso que es mejor la primera. Pero esta tiene su cosa también. Esta está muy bien. Tiene su gracia también, ¿no? Bueno, quizá más cómica, ¿no? Pero bueno, la primera también era muy cómica. Lo que pasa que, claro, aquí ya se rompe, ¿no? Ese... El factor sorpresa, ¿no? De la primera, claro. La primera, pues, no te esperas... Pues como que no te esperabas una peli así tan buena y tan diferente de un superhéroe, ¿no? O un antihéroe, porque es que esto ya... No sé si es un... Se puede catalogar de superhéroe, porque es que ya... Es que Deep Pool es que es un cachondeo, ¿no? Con este superhéroe. Pero bueno, yo diría que esto es un antihéroe, pero... Pero la verdad que es eso. Yo creo que está peor la segunda parte porque se rompe el factor sorpresa, ¿no? Ya no hay el factor sorpresa de la primera parte. Yo creo que es eso, fundamentalmente. Pero vamos, está superbien la segunda parte. O sea, me encantó. Me gusta un poquito más la primera parte, pero la segunda parte... Es destornillante, desde luego, la película. Bueno, pues aquí está, ¿no? Con ese rojo, ese color rojo ahí. Ahí veis la trasera. Esta es la edición de... Esta es la edición de dos discos. Y está... Está genial. ¿Qué puedo decir? Vamos a... Vamos aquí a... Bueno, le vamos a quitar el papelito. Para que lo veáis el... Esto cómo viene. Bueno, ya estamos aquí con el tema de... Bueno... Bueno, bueno. Es que esto se va... Esto... Es que esto, fíjate, ¿eh? Cómo viene de pegado. O sea... Es que yo no entiendo cómo hacen esto, de verdad. Yo no voy a poner esto para que me... Para... Ya no se lo pongo, claro. Ahora se lo estoy quitando. Ya no lo voy a poner esto para que se cargue el Steelboot. Porque es que vaya rollo con este papelito aquí. Fíjate. Cómo viene con la silicona esta. Bueno, no me gusta esto, ¿no? De la silicona. Bueno, castellano, inglés. Castellano de TS51. Y inglés de TS Master Audio 7.1. Bueno, pues aquí está, ¿no? Marvel, Fox, distribuye Fox. Ya lo sabéis. Y bueno, pues aquí está, ¿no? Uy, estaba mirando y digo... No vendrá golpeado. Digo, no vendrá esto aquí con algún golpe. No, 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 no. Bueno, ahí está. Muy bonito, la verdad. Todo en rojo. Ahí ven la parte trasera con Juvernaut. Ahí. Ahí está Juvernaut. Este es el niño, ¿no? Este es el niño, ¿no? El niño es el villano, ¿no? El niño. Y bueno, pues aquí está. En rojo. Bueno, ahí veis el... Deep Pool, ¿no? Deep Pool 2. Bueno, aquí lo veis. Deep Pool 2. Y bueno, pues aquí... Bueno, que me estoy enrollando. Voy a abrirlo. Ah, miradlo. Aquí la edición de dos discos. Bueno, ya veis. Ahí... Deep Pool aquí. El muñequito. Ahí está. Y bueno, aquí los dos discos. Si queréis los saco, pero... Pero bueno, aquí están, ¿no? Los discos, pues mira, bastante... Bastante soso, ¿no? Los discos. Y el segundo... Es que quiero ver si hay algo debajo. Ah, sí. Bueno, aquí está. Bueno, el título ahí emplateado, ¿vale? Viene así como transparente. Sí, es verdad. Transparente, ¿no? Un poco ahí transparente. Y bueno, pues aquí... Aquí veis... Cómo queda por dentro. Aquí lo veis por las dos partes. La parte de adelante y de atrás. Y bueno, está genial, ¿no? Está genial. Deep Pool, Deep Pool. Es que hay que decir. Vaya, vaya... Vaya la que se han sacado de la manga, ¿no? Con este... Con este superhéroe. Con este antihéroe. Esto es increíble. A mí me ha encantado. Que sigan haciendo pelis de esto. Porque vamos, de Deep Pool. Que sigan haciendo películas. El Ryan Reynolds. Porque la verdad que lo borda. Lo borda... El Ryan Reynolds lo está bordando. Con este personaje de Deep Pool. Me encanta. Bueno, pues aquí está, ¿no? Aquí. ¿Qué pasa aquí? No se cierra el bus. No me digas que se ha roto. Qué miedo me da esto. Qué miedo me da esto. Yo digo... Uy, digo esto... Digo que cierra aquí tan mal. No sé. Cierra muy raro. Bueno, aquí está. Bueno, seguimos. 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 Apartamos Deep Pool 2. Seguimos que esto se está haciendo... Se va a hacer súper largo. Voy a tener que cortar el vídeo y hacer otro vídeo. Ya verás. Bueno, pues aquí está. El que sabe esperar... Se lleva su recompensa. Yo he esperado. El año pasado en el Black Friday la vi. El Blu-ray solo la vi. Pero este es el 4K. Y hice bien en esperar y no cogerlo. Menos mal. Menos mal. Porque ahora mira. Ahora me lo hubiera tenido que comer el Blu-ray. Del año pasado. El año pasado lo vi en el Black Friday y no lo cogí el Blu-ray. Porque yo pensaba... Digo... Digo yo creo que esta peli la van a sacar en 4K. Y aquí está, señores. John Witch. Pacto de sangre. Aquí está la segunda parte. Y bueno. Y ya decir a ver a las distribuidoras que saquen la primera parte de John Witch. Por favor. Una de las películas más taquilleras que hay. Es que yo no lo entiendo. Un peliculón que es la primera. Y no la han sacado. No la han distribuido aquí en este país. Yo es que alucino aquí con las distribuidoras. Yo no lo entiendo. Luego sacan patatas de películas. Patatas. Y las sacan. Y películas como esta John Witch la primera no la sacan. Pero aquí están esperando ya para sacar esta película la primera parte. Bueno. Pues aquí está John Witch 2. Un peliculón impresionante. Esta película es una de las mejores pelis de acción que yo he visto en años. Es que este peliculón de Keanu Reeves. O sea. Lo borda como John Witch. Ese personaje. Ese asesino implacable. Es increíble. Es increíble el papel este. Es impresionante. Yo vi la primera y yo me quedé con la boca abierta. Me quedé alucinando. Alucinando con esas escenas de acción. Qué bien hecha está. Y está igual. Buenísimas las dos. Impresionante. Pues aquí está John Witch. ¿Qué puedo decir? ¿No? El director ese. Que es un director. Es un director nuevo. Y es buenísimo. Es que es buenísimo. El chat. Stajinsky. Stajinsky se llama o algo así. Tiene un nombre bastante raro. Pero vaya director. ¿Cómo rueda las imágenes de acción? O sea. ¿Cómo rueda el cine de acción? ¿Cómo lo rueda? Es increíble. Es increíble. Yo me quito el sombrero con este director. O sea. Es que me quito el sombrero. Vamos. Es impresionante. Bueno. Pues aquí está. John Witch 2. Pacto de sangre. Kianu Rich. Y chat Stajinsky. ¿No? O algo así se llama. Este director. Impresionante. ¿Qué puedo decir? Bueno. Pues voy a hacer el unboxing aquí. Bueno. Vaya. Vaya película. Y la primera. ¿Qué espera? EO1. Esta distribuidora. Que saque la primera también. Que la saquen. Por Dios. Y en 4K. Que la saquen. Me la quiero tener. Es que vamos a ver. Es que luego sacan patatas de películas. Y dices. Esta película. La primera parte de John Witch. Que no la sacan. Es que vamos. Bueno. Aquí está. Vaya peliculón. Aquí están los dos discos. Bueno. Bueno. Miradlo ahí. Ahí lo tenéis. Vaya. Vaya. Con esa serigrafía. Bueno. Qué bonitos. ¿No? Los 4K. Que vienen con el estuche en negro. Me encanta eso. El estuche en negro. Y bueno. Ahí veis. John Witch. Ahí veo todo. La misma serigrafía. En los dos discos. El de alta definición. Y el 4K. Este es el Ultra HD. Y este es el Blu-ray. Y este es el 4K. Bueno. Pues. Ya sabéis. Un peliculón alucinante. De acción. De las mejores que he visto en años. Esto es lo mejor que he visto yo en peli de acción. Acción pura. Esto es lo mejor que yo he visto en años. La primera y la segunda de John Witch. Lo mejor que he visto yo en muchos años. Lo mejor. Ya lo digo. O sea. Lo digo aquí. Que todo el mundo lo sepa. ¿No? Pero bueno. Hay muchos fans de esta. De John Witch. Claro. Hay muchísima gente que le encantan estas dos películas. Bueno. Pues aquí está. Vale. Seguimos. Con un pack que me compré por 10. Bueno. Esta me costó. 12 euros. Se quedó. Valía 24. Por la mitad. 12 euros. En 4K. 12 euros. Con el. Bien el 4K. Y el Blu-ray. O sea. Yo creo que está muy bien de precio. Por 12 euros. Igual que el Steelbook de Deep Pool 2. 12 euros. Bueno. Pues aquí me cogí esta. Aquí veis el pack de Sicario 1 y 2. Que me diréis. ¿Por qué no te las cogí en 4K? Porque. Era el doble de dinero. Era. Era. Era mucha pasta. Y este se me quedó en 10 euros. Las dos películas. 10 euros. El pack de Sicario. La 1 y la 2. 10 euros. O sea. Que es que puedo decir. Es que. Muy barato. A 5 euros cada película. Y aquí están las dos. Pues bueno. Voy a hacer. Os la voy a enseñar también. Voy a hacer el unboxing. También de esto. Vaya. No se quiere abrir. Pero bueno. Con la navajita. Con la navajita. Todo se abre. Bueno. Aquí está. Vamos a quitar esto. Vamos a echarlo ahí. Bueno. Pues aquí está Sicario. La 1 y la 2. Estas peliculones. Están bien. Las dos películas. La verdad que están muy bien. Y me las quería tener. Y bueno. Aquí en el pack. Pues mejor que mejor. En un pack doble. Ahí están. Ahí están. ¿No? Y aquí lo veis. Pues ahí lo veis. Los dos discos serigrafiados. Ahí están. Los dos discos. 10 euritos. ¿Qué os parece? 10 euritos. Las dos películas. Impresionante. Bueno. Esto es. Están muy bien estas películas. Para tenerlas las dos. Así que nada. Aquí. Aquí está. Pues ya digo. Con serigrafía. Como a mí me gusta. Ya lo veis. Los discos ahí serigrafiados. Con foto. Con el título. Y una mara y doble. Gordito. Este. Este sí es más gordito. Ya lo veis. Es más. Más gordito. Este. Como los. Como los Blu-rays. Estos ingleses. Británicos. Pues ya lo veis aquí. Sicario unido. Bueno. Seguimos. Bueno. Pues pude cazar. El renacido. En el Biggie Booth. Este. No la tenía la peli. Y tenía ganas de tener este. Se me quedó a 13 euros. La mitad. Valía. No. No. Que digo. 13 euros. No. No. Que valía 13 euros. Y se me quedó a la mitad. Se me quedó a. No. No. Valía. No. Perdón. Valía. 14. Y se quedó a 7 euros. Me parece que sí. Valía 14 euros. Se quedó a 7. Este. Este. Digiboot. Del renacido. A 7 euros. Se me quedó. Fijaros el precio. O sea. 7 euros. Este. Este Digiboot. Yo tenía ganas de tenerla. Porque es que esta peli no la tenía. El renacido. Esto es un peliculón de Leonardo DiCaprio. Un peliculón. Creo le dieron el Oscar por esta película. Me parece. Me parece que sí le dieron el Oscar por esta peli a Leonardo DiCaprio. Y bueno. Está. Está. La película. Está genial. La verdad. Qué decir. Es que. Es que está. Está. Está muy bien la película. Esto es. Una gran película. Y bueno. Aquí. Aquí. Por fin la tengo ya. No la tenía. Ningún formato. Y cuando vi este. Cuando vi este. Este Digiboot. Digo. Guau. Digo. Para allá que voy. Lo cogí. Y bueno. Increíble. Esta película. Me gustó mucho. La verdad. Aquí lo veis. Aquí lo veis. Bueno. Esto se está alargando mucho el vídeo. Pero es que claro. Enseñar esto bien. Hablando de las películas. Yo me enrollo. Y claro. Es el problema que tengo. Que me enrollo mucho. Vamos a quitarle el moco este. Bueno. Esto es que. Es que esto es una mierda. Tú veate. Se carga. Se carga el. Es que es increíble. Cómo hacen esta mierda. Míralo. Míralo. Aquí está. Perdón por la palabrota. Pero es que se carga el. Aquí ya hay una pompa. De quitar eso. Es que es increíble. Yo no sé. Cómo ponen esto así. De verdad. Ya se ha cargado la parte de atrás. Joder. Es que de verdad. Es que esto es increíble. Bueno. Bueno. Aquí está. Porquería. Bueno. Ahí está. Ya se lo ha cargado. Ahí lo veis. La. La. Ahí veis la huella. Lo que la ha hecho. Vaya. Vaya inventos. Vaya inventos con esta gente. ¿No? Bueno. Ya lo veis. Ahí la cara de Leonardo DiCaprio. Ahí la trasera. Ahí está Leonardo DiCaprio. Ahí vestido de. De montañés. Y bueno. Está muy bien esta peli. Y esto que es la edición. Así. Un disco. Bueno. Un disco. El Blu-ray. Ahí está. Tenía ganas de tenerla. Y bueno. Por 7 euros. Ahí lo veis. El. El disco. A ver. Sí. Bueno. Aquí está el disco serigrafiado. Ahí lo podéis ver. Y bueno. Qué peliculón. ¿No? O sea. Qué. Qué gran película. La verdad que a mí me encantó esta película. Buenísima. Y bueno. Pues aquí ya por fin la tengo en. En este. En este Digiboot. Aquí está el Digiboot. Aquí está. ¿No? Con las fotos. Bueno. Bueno. Aquí hay fotos. Pues ya sabéis. Un montón de fotos de la película. Está muy bien. Ya veis ahí. Esos paisajes que tiene esta película. Bueno. Tiene unos paisajes. Esta película increíble. Y bueno. Ese ataque. El oso ese que la ataca. Bueno. Ese ataque del oso. Es impresionante. Cómo está rodada. Esa escena del oso. Cómo está rodada. El ataque ese del oso. Bueno. Pues no me enrollo más. Porque es que si no. Pero bueno. Ya veis que chapuza. ¿No? Hacen. Se han cargado. Se me han cargado el. Aquí está ya. Con una pompa que la ha salido aquí. Por el. Por la silicona esa que le ponen. De verdad. Bueno. Vamos a seguir con lo siguiente. Porque es que esto ya es. Bueno. Aquí está. ¿No? El corredor del laberinto. La trilogía. 11 euros. Se quedó. Fijaros. Que acaban de salir la última. Y a 11 euros. Todas las 3. A 11 euros. Los 3 Blu-rays. Aquí en un steelbook. Que bueno. Lo que me da rabia. Es que es una pegatina. ¿Vale? Esto. Pero bueno. Queda bien. No queda mal. Tampoco. Podría haber estado aquí serigrafiado. Estampado. ¿No? En el steelbook. Pero no. Han puesto esta pegatina. Pues ya sabemos. Para ahorrar. Ya. Ya sabemos que esto es todo para ahorrar. Bueno. Pues aquí está. ¿No? A mí me gustó. La verdad que esto. La última no la he visto. Pero he visto la 1 y la 2. Y me gustaron. Sobre todo la primera. La primera es impresionante. La del corredor del laberinto. La primera. Está muy bien. Esa película es muy buena. Bueno. Pues aquí está. Bueno. Que me estoy enrollando. Y se va a alargar el... Este vídeo. ¿No? Con las compras del Black Friday. Bueno. Vamos a quitarle esto. Vamos a hacer el unboxing de también de esta peli. El corredor del laberinto. La trilogía. Y bueno. Qué rabia. ¿No? Con esto. ¿Ves? Esto. Otra vez aquí. Qué rabia da. De verdad. Es que. ¿Para qué ponen esto? ¿Para qué ponen esto? Es que de verdad. Yo. Yo es que sufro ya con esto. Tú pégate. Esto que se pega en todos los sitios. La. La. La silicona esa. Bueno. Aquí está. O ya veis. Un steelbook. Pues está bien. Tenerla. Aunque sea la pegatina. Pero bueno. Ya veis. Aquí en brillo. Esta pegatina que la han puesto aquí en brillo. Pero bueno. Mejor presentación esta que la otra que había antes. Así que yo me cogí esta. Y aquí están las tres películas. Ahí lo veis. Las tres películas que la última no la he visto. La tengo que ver. Pero bueno. A 11 euros que se me ha quedado este padre. Esto es un regalo. A 11 euros la trilogía. Pues ya veis aquí. Una pasada. Está muy bien. La verdad que. Que para tenerla así en steelbook. Aunque sea con la pegatina. Pero bueno. Está. Está genial. Bueno. Serigrafía. En dos de los discos. En el otro no. El otro es en plata. Plateado. ¿No? Así. La cura mortal. Bueno. Pues ya está. Pues vamos con otro. Vamos con otro. Bueno. Aquí está. ¿No? 300. La duología. Las dos películas. Pues aquí está. Voy a hacer también el unboxing. Rápido. Para que no se haga tan largo el vídeo. Porque es que si no. Yo no sé cuánto va a durar este vídeo. Porque me estoy enrollando mucho. La verdad. Pero bueno. Aquí. Aquí la de. La de 300. La. Yo la verdad. Que voy a decir la verdad. La primera la tengo. La tengo en un Digiboo. La compré. Pero bueno. Por tener. La segunda no la tenía. Y viene en este pack. Y digo. Bueno. Pues las dos en el pack. Y ya está. Si me ha salido. Creo que a 7 euros. Para que me ha salido. Esta 7 euros. Creo que sí. Creo que fueron 7 euros. Si no estoy muy equivocado. Bueno. Aquí tengo la factura. ¿Cuánto ha salido? La de 300. 300. Sí. 7 euros. Ja. 7. Es que por 7 euros. Esta. Esta presentación. Así. Las dos películas. Por 7 euros. Está genial. Y yo no tenía la del origen de un imperio. Que también me gustó. Hombre. Como la primera no. Claro. La primera es impresionante. Bueno. Voy a quitar esto. El moco este. Pues qué rabia esto. Cómo se carga las. Cómo se carga los. Los steel boots. Esto. Esto con el. Joder. Qué rabia me da. Esto. De verdad. Bueno. Aquí está. Ahí lo veis. Que son pegatinas. ¿No? La parte de atrás también es una pegatina. Pero bueno. Pegado. Ya sabéis. Es un steelbook con pegatinas. Esto es una pegatina. Pero bueno. Da el pego. ¿No? Queda bastante bien. Queda bien. A mí me gusta. No está mal. Hay gente que. Le pone mucha pega ahí. A esto. Pero bueno. Está bien. No está mal. Bueno. Aquí están las dos. Las dos películas. Aquí están los dos discos. Pues ya lo veis. 300 la 1 y la 2. Aquí está. En esta presentación. La verdad que está chulo. Está chulo. Por 7 euros. Bueno. Pues seguimos. ¿No? Seguimos. Voy a dejar esto aquí. Y bueno. Y aquí otra. Otro steelbook. Aquí con pegatinas. Creo también. Sí. Lleva la pegatina. Pero bueno. Está muy bien. De tal manera. Aunque lleve. Pues aquí. Veis. La trilogía esta de los simios. Se me quedó. Esta en cuanto se quedó. En 11 euros. Me parece. O 10. No sé. 10 o 11 euros. Se quedó esto. Imaginaros. Las tres películas. Por ese precio. Y en steelbook. Es que esto es un regalo. Vamos. Es que esto es. Una pasada. Un regalo. Esto es regalado. Vamos. Ya. 11 euros. O 10 euros. Me costó. O 10.50. Algo así. Yo dije. Me la llevo. Digo. Me la llevo para casa. Bueno. Ya estamos aquí con esto. Ya estamos con esta. Bueno. Se parte. Y todo. Si es que esto. Si es que esto. No sirve para nada. Si es que esto. No vale para nada. Joder. Es que. Me pongo enfermo. Con esto. Con los mocos. Esos que le ponen. Que se carga. Se carga todo. Bueno. Que bien está. Me gusta. Aunque va con la pegatina. Hasta aquí. Pero. Yo no sé si con el tiempo. Pero bueno. Queda chulo. Está chulo. ¿No? Aunque lleva las pegatinas. Pero está chulo. El Steelwood. En esta presentación. Y aquí están los tres discos. Ahí están los tres discos. Bueno. Está bien. La trilogía. En Steelwood. Lo que. Claro. Lo que yo no sé. Es estas pegatinas. Luego con el paso del tiempo. Si se despegarán. O. Yo no sé. No lo sé. La verdad. Pero bueno. Aquí está. ¿No? Esperemos que no. Esperemos que estas pegatinas duren. Pero bueno. Está bien. A mí me ha gustado la presentación. La trilogía. Aquí lo veis. Seguimos. Vamos a dejar esto por aquí. Y seguimos. Seguimos. Pues. Pues otro pack. Otro Steelwood. El de Conan. Aquí está. Conan. Vamos a abrirlo. También. Bueno. Yo no sé si esto se va a cortar el vídeo. Porque claro. Se está haciendo muy extenso el vídeo. Vamos rápido. Con Conan. Para que lo veáis. Bueno. Aquí está. Con esto. Es que esto. De verdad. Es que esto. De la silicona. Hasta que le ponen. Tú fíjate. Es él. Qué miedo. Es que da miedo. Quitarlo. Porque es que dice. Se lo va a cargar. Se lo va a cargar. Ya está. Bueno. Pues aquí está. Bueno. Ya lo veis. Qué bonito. ¿No? Conan. Ahí. Pegatina. Es una pegatina. Pero bueno. Da el pego. La verdad. Está bonito. Así. Lleva como así. En plateado. ¿No? En dorado. En brillo. Así. En brillito. Está muy bien. Bueno. Está bien la presentación. Y aquí están las dos películas de Conan. En un steelbook. Pues bueno. No está mal. Y esta a 7 euros. También me parece. Esta a 7 euros. 7 euros se quedó. Imaginaros. Es que por 7 euros. Esta presentación en steelbook. Las de Conan. La 1 y la 2. Bueno. Pues. ¿Qué me queda? Bueno. La última. Lo último. Esto lo encontré. Y no me lo creía. Dije. Uff. Aquí está. No la tenía. Wonder Woman. Pero es que es el lenticular. Aquí veis. El holográfico. ¿No? Ahí lo veis. Bueno. Qué pasada. ¿No? Yo no tenía ninguna edición de Wonder Woman. Y ahí lo vi. Y dije. Madre mía. Digo. Esto me lo llevo. Y me lo llevé a mitad de precio. Ya sabéis. Pues yo no sé en cuánto se quedó este. No me acuerdo este en cuánto se quedó. El lenticular este. No me acuerdo. Pero bueno. La mitad. La mitad de precio. Ya sabéis. El 50%. Y ya veis qué chulo es. Bueno. Es increíble esto. Bueno. Lo voy a abrir. ¿No? También para que lo veáis. Uff. Se está extendiendo el vídeo. Pero bueno. Esto claro. Como eran estas compras del Black Friday. Tenía que haber partido a lo mejor este vídeo en dos. Pero bueno. Ya quiero hacerlo. Quiero subirlo para que lo veáis. El Black Friday. ¿No? Ya subí el otro con la trilogía de Marvel. De las tres trilogías. Los Steelwood. Si ese si lo queréis ver. Ahí lo tengo en el canal. Aquí lo tengo subido. Eso es. Está muy bien el vídeo ese que grabé. Y bueno. Pues aquí está. ¿No? Wonder Woman. Qué pasada. Bueno. Vamos a quitarle esto. Ya estamos aquí con el problema este. De que esto es un rollo. Esto es un rollo patatero con esto que ponen aquí. Tú fíjate. Tú fíjate. Es que rompe. Es que ya lo ha roto. Es que ya se ha quedado pegado aquí. Míralo. De verdad. De verdad. Es que de verdad. Yo no sé cómo hacen esto. Yo de verdad. Míralo. Ya se ha quedado pegado. Bueno. Qué chapuza. No. Mirad. Mirad cómo se ha quedado. Mirad cómo fastidia. Cómo revienta los... Y la parte de atrás que también la va a reventar. Es que tiene narices. De verdad. Bueno. Ahí lo veis. La parte trasera. Con la W Wonder Woman. Y aquí se me ha cargado. Miradlo ahí. Cómo se carga. ¿No? El moco ese. Ahí se ha quedado pegado. Ya lo veis. Ya lo veis. Ahora yo la voy a pasar. Para quitar eso. A ver si sale. Porque yo no sé ya. Es que vamos. Tienen unas cosas. Que hacer esto. Que se carga. Se carga. Míralo. El holográfico se la ha cargado. Si es que... Ay de verdad. Yo de verdad. Que no sé cómo hacen esto las distribuidoras. Bueno aquí están. ¿No? Dos discos. Ahí está la versión de los dos discos. ¿Esto qué es? ¿El 3D o qué? Sí. Es el Blu-ray 3D. Y el normal. Bueno. Pues aquí está. Pues aquí está. Qué pasada. ¿No? Wonder Woman. Lenticular. Aquí. Con holográfico. Con la holografía. Y bueno. Pues está muy bien. Por fin la tengo. Wonder One. Y además en esta edición tan chula. La verdad que sí que me gusta esta edición. Es muy chula. Y luego bueno. Pon las fotos aquí. Pues ya sabes. Vienen fotos. Ahí. Ya veis. Vienen aquí. ¿Veis? Ahí vienen las fotos. Bueno. No me enrollo. Porque si no el vídeo ya se va a extender. Bueno. Pues hasta aquí. Hasta aquí las compras. Nada más. Nada más. Esto ha sido. La última está. La de Wonder Woman. Y nada más. Bueno. Voy a poner aquí esto. Pues está muy chula. Uf. Este lenticular de Wonder Woman. Me encanta. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo. Ya digo. Wonder Woman. El Renacido. Sicario 1 y 2. John Witch. Deep Pool 2. Conan el Bárbaro 1 y 2. En la trilogía. El Corredor del Laberinto. 300. Las 2. Y el Planeta de los Simios. En la trilogía. Estas son mis compras. Del Black Friday. En el Media Mar. Bueno. Una pasada. Increíble. Toda mitad de precio. Ha estado bien. La verdad que. Increíble. Estas compras. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo. No sé. A ver qué os parece este vídeo. Bueno. Está un poquito enfadado. Porque con este tema. De quitar. La silicona esa. De los papeles. Es que me enfado con eso. Es que me pone. Me pone nervioso eso. Bueno. Pues nada. Hasta aquí el vídeo. Y nada. Pues suscribiros al canal. Ya sabéis. Es gratis totalmente. Difundir el canal. Darle a like. Reventar ese botón de like de ahí. Con el Black Friday. Black Friday 2018. Media Mar. Estas son mis compras. Y nada. Ahí comentar. Lo que queráis en el cajón de comentarios. Me decir lo que queráis de las compras. De esto. De qué os parece la caza que he tenido. Esta caza. Ha sido increíble este año. La verdad. Ha estado muy bien. Y nada más. Pues eso. Suscribiros. Difundir el canal. Darle a like. Y hasta aquí el vídeo. Hasta el próximo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.